Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos borrar el historial de conexiones en Facebook. Cada vez que tú entras dentro de la aplicación de Facebook, se queda registrado en un historial de conexiones o historial de actividad y vamos a ver cómo podemos eliminarlo. En primer lugar, vamos a la aplicación de Facebook desde nuestro móvil, tanto si es para iPhone como si es para Android. De continuación, vamos a ir abajo a la derecha a la parte de menú. Seguidamente, le damos a la rueda de ajustes que aparece arriba a la derecha y a continuación vamos a bajar hasta la parte de actividad, que es esta parte que estáis viendo aquí, en tu actividad sin permiso. Pulsamos en actividad y ahora para que aparezca el historial de actividad, de todas las veces que hemos entrado en la aplicación de Facebook, tenemos que darle a historial de actividad, que es esta parte del kit de la derecha de la pantalla. Le damos y a continuación aparecen todas las veces que hemos entrado en la aplicación. Desafortunadamente, no podemos eliminarlo de golpe, tenemos que ir uno a uno y es simplemente dándole a los tres puntos de la derecha y seguidamente dándole al botón de eliminar. Así es como se elimina la vez que han visitado Facebook. Como veis, está dividido por días y para eliminarlo tenéis que ir uno a uno dándole a los tres puntos y la eliminar. Podéis borrarlos todos o simplemente los días que queráis. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.